¿Sabías que la basura es uno de los principales problemas del Perú? En el país se genera cerca de 19.000 toneladas de basura por día, lo que equivale a tres estadios nacionales llenos de basura. Todos podemos contribuir a solucionar este problema. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pagar los arbitrios para el servicio de limpieza. Siendo responsables con el pago de nuestros arbitrios, podemos recibir y exigir que el municipio nos brinde un buen servicio de limpieza pública que permita una recolección domiciliaria diaria con una flota de camiones adecuada, constantes barridos de calles, avenidas, pistas y áreas públicas, contar con personal capacitado y que trabaje en condiciones seguras, que los residuos sean dispuestos en un relleno sanitario seguro y autorizado que no genere peligro a tu salud y la de tu familia. Pagando los arbitrios, tendremos menos basura. Un barrio y ciudad más limpios.